El filme Érase una vez en Hollywood se mantiene por tercera semana consecutiva en lo más alto de la taquilla española, tras haber recaudado 0,8 millones de euros este fin de semana, según los datos que ha publicado Comscore. Detrás de la cinta de Tarantino se encuentra la película de acción Objetivo Washington D.C., protagonizada por Gerard Butler y Morgan Freeman. Esta película cuenta como el agente Mike Banning es acusado de asesinar al presidente de Estados Unidos y participa en una carrera contrarreloj para desvelar la verdad. La sigue la española Quien a hierro mata, un inquietante thriller dirigido por Paco Plaza y cuyo reparto encabeza el actor Luis Tosar. El intérprete da vida a Mario, un enfermero que se ve envuelto en el mundo del crimen cuando el narcotraficante más conocido de la zona ingresa en la residencia de ancianos en la que trabaja. La comedia Padre no hay más que uno, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, ha sido la cuarta película más vista. Y en quinto lugar ha quedado la producción infantil Dora y la ciudad perdida, basada en la famosa serie de dibujos animados Dora la exploradora.